Hola amigos como están bienvenidos de nuevo bueno para este primera broma lo que vamos a hacer es tomar un vinipel o una cubierta plástica de este tipo y no me acuerdo como se llama y lo que vamos a hacer es tomar un pedazo y a colocarlo sobre la cisterna, la taza, el inodoro como le digan en su país de esta manera luego lo recortamos lo extendemos bien que quede completamente bien extendido de esta forma si que no quede ninguna arruga de tal manera que el plástico no se note y luego luego eso bajamos el bizcocho y entonces cuando la gente orine o a ver sus necesidades va a rebotar de esta manera sin darse cuenta lo que van a hacer es un reguero y va a ser muy gracioso bueno para la segunda broma vamos a tomar una olla la vamos a calentar y en ella vamos a derretir muchas barras de silicona de esta manera de esta manera que queden bien completamente derretidas las vamos a demorar un rato por ahí unos dos tres minutos pero va a dar la pena luego entonces vamos a colocar colorante de comida sin apagar la estufa y lo vamos a revolver luego luego cuando ya esté bien mezclado el colorante con la silicona lo vamos a colocar en un vaso de esta manera y luego entonces lo vamos a vertir sobre una hoja de papel calcanti de esta manera que quede todo bien regado bien chévere y le sacamos lo que queda por dentro y lo que queda pegado a la olla de esta manera luego esperamos a que se seque y le quitamos el pedazo de papel que sobra de esta manera utilizando las manos o un bisturí o lo que queramos y luego lo colocamos sobre una camisa o cualquier tipo de ropa y cuando lo vean se van a asustar para la siguiente broma lo que vamos a hacer es a tomar una botella le quitamos la tapa y le abrimos un agujero de esta manera en la tapa luego luego vamos a llenar la botella de agua utilizando el agua de la llave o cualquier tipo de agua lo importante es que sea agua si pueden colocarle colorante amarillo sería genial luego cuando esté llena la tapamos y luego nos hacemos de espaldas contra una mata jajaja pareciera que nos estuviéramos orinando en la mata jajajajaja jajajajaja la siguiente broma es un clásico tomamos un salero lo destapamos y le colocamos la tapa flojita sin enroscarla y cuando la gente se va a hacer bien va a regar toda la sal de esta manera para la última broma vamos a tomar una caja de leche y le vamos a hacer dos cortes de esta manera en un sitio donde no se noten luego la dejamos por ahí y en el momento en el que alguien se vaya a servir algo de leche que bien oh que bien me voy a servir un vaso de oh no porque porque jajajaja si te gusto el video dale me gusta si quieres ver mas videos interesantes visita mi canal si quieres recibir nuevos y mejores videos por favor suscríbete a mi canal por favor deja un comentario debajo del video debajo de la descripción y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras yo soy Rafa GQ 2013 y espero que tu tengas un excelente día